Música Hey bienvenidos a su programa El Confesionario Dani García Un programa jocoso de entrevistas Con invitados de lujo Porque acá eso es para todo Para todas las personas Para cantantes, para actores, para actrices O sea un actor es diferente Porque uno es masculino y el otro es femenino Para trovadores Mejor dicho hay un sinfín de invitados Y hoy hay un invitado muy especial Hijo de Marinilla Nacido, criado en Marinilla Yo creo que sí, bueno ahora que nos cuente él Pero ha sido un pelado de mucho recorrido Que a su corta edad ha escalado los peldaños Como debe ser, con mucho juicio Con mucha dedicación Y que más talentoso que este hombre Con ustedes Brian Samiz León Más conocido como La Fiera En el Confesionario De Dani García Venga pues para acá Fiera A ver hermano Que más fierita Salud muy especial para todos A ver, ¿se va a sentar o qué? Hágale pues Él dijo que le iba a llegar de una vez Como debe ser A ver pues Yo voy a llegar trovando Y haciendo la sensación Un saludo para todos De Gama Televisión Con La Fiera Y con Dani Un programa extraordinario Sean todos bienvenidos Y es al Confesionario Ave María Oiga fierita hermano Venga Yo le recibo esa guitarra Pongámosla acá un momentico Que vamos a hablar Mordicho Mientras yo pongo la guitarra Allí Usted va a ir hablando De su núcleo familiar Ome Cuéntenle a los televidentes Que lo están viendo Cuál es su nombre Y quién es el núcleo familiar De su casa Dónde fue nacido Criado Toda esa cosa Cuéntenle Claro que sí Ya viene Dani Y bueno Mi nombre es Brian Samir León Gómez La Fiera Tengo 20 años Estudio comunicación social Y periodismo Nací en Río Negro Pero toda la vida He vivido en Marinilla Me he criado en Marinilla Entonces Soy marinillo de corazón Y Marinilla es la tierra Que siempre he representado Mi familia está compuesta Por mi mamá ¿Y por qué te puso la corra De Medellín hermano? ¿Cómo así? Porque Venimos de Feria de Flores Pero toda la vida Comienza con M Como Marinilla M como Marinilla Y M de mi mamá Que se llama Maribel ¿Y su papá cómo se llama? Rómulo 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 Y bueno Y hermanitos Tienes hermanos Hermanas Bueno Tengo dos hermanos Y estoy esperando A que mis papás Den luz verde Para la hermanita ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, no, no mentiras No, no Ya que más que encontré muchachos Que indirecta Don Rómulo Doña Maribel ¿Cierto? Que indirecta Bueno ¿Qué número ocupas vos En la familia Homé? Bueno Yo soy el hermano mayor Pulgarcito Es el hermano mediano Emanuel León Y Samuel León Gómez Amenaza Es el hermano pequeño Pero ya no llega Todo hasta acá O sea A usted le dicen la fiera Sí Al otro pulgarcito Pulgarcito Tiene 16 Y amenaza 13 Bueno Oiga pues ¿Cuántos tienen amenaza? 13 y pulga 16 ¿Cuántos? 13 Las tengo Bueno oiga pues ¿Para qué? No, para que cuente la historia Oiga pues Entonces bueno Entonces la fiera Homé La fiera ¿Por qué te ponen la fiera? Bueno porque la verdad La muchacha Saben que No me enteras Mi nombre en la trova Es porque Pues mi nombre es Brian León Entonces yo por el Yo me quería poner El León Por el apellido Ah ok 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 Y resulta y acontece Que en ese tiempo En la escuela de trova Un compañero Se apodó El León Y me quitó el apodo Y yo le dije Mami Yo quiero un apodo Parecido al León Y mi mamá dijo Hijo el León es una fiera Entonces colóquese la fiera Aunque la fiera Es mi mamá Y Al Sí la fiera es tu mamá Y mi novia también Ah Es que tenés novia y todo ya Una fierita Estoy casado con la trova Ah Es la novia La trova Y el estudio Y entonces don Rómulo Qué pecado don Rómulo Hay mucho pesar de él Sí porque Con dos fieras Con dos fieras Pero la fiera es mi mamá Seguimos su hermanito Pulgarcito ¿Por qué Pulgarcito? Porque era muy grande Pulgarcito Porque era una pulguita Era muy chiquitico Pues empezó a trovar Desde los cinco años Yo empecé desde los ocho Y amenaza Porque él se mantenía En Facebook Y vi un grupo Y es que la amenaza Paisa Ajá Actualmente El grupo está conformado Por Tinto y Pastor Nuestro amigo del eje cafetero A quien también lo saludo Entonces Amenaza Quedó amenaza Del grupo la amenaza Paisa Amenaza Quedó la amenaza Tienen unos apodos Muy muy fuertes La fiera y la amenaza La fiera Pulgarcito Bueno entonces vos Empezaste a los ocho años A dedicarte a la trova ¿Por qué? ¿Te metieron tus papás? ¿Te llamaba la atención? ¿O qué pasó ahí? Contame Bueno la verdad Yo quería ser futbolista Futbolista Pero Ese sueño no ¿Por qué malito? No salieron las cosas No sé Fue a entrenar Y metió otro autogoles Y uno no mismo No no Mi papá me metió A la escuela de fútbol En los descansos del colegio Yo jugaba Pero llegó la trova Entonces un día Una profesora me dijo Brian Aprendase unas trovas Y las leen En un acto cívico Entonces yo salí Con una hojita Un sombrerito A leerlas Ajá Y así fue que empecé En la trova Hasta que ya En la portería del colegio Se abrió pues una Decía Inscripciones Escuela de trova La Casa de la Cultura Entonces Empecé ¿Con qué profesor en ese tiempo? Empecé acá en Marinilla Con Astroco La Asociación de Trovadores Colombianos Colombianos Entonces Ahí empezamos pues Con varios trovadores Pelusa Siriri Cuervo Venía a veces ¿Cuántos años tenés vos? Después siguió por eso Brian ¿Cómo te digo? Brian Brian Y después Sigue el proceso Con Pues con Heruda Ya en el año 2016 Nosotros Pues empezamos ya Digamos que Que a estar más En Medellín Y en otras partes Y entrenando con amigos Trovadores Y así Entonces Ese es como el proceso Y tengo 20 años 20 añitos 20 añitos Por ahí vi pues Revoljando tus redes sociales Hombre Vos ya Vos estudiaste en una escuela Donde yo estudiado Mi actuación ¿Cierto? Efraín Arce Aragón Efraín Arce Aragón En Laureles En Laureles Efraín Arce Aragón Ya no hice en el centro Se acabó por la pandemia Ah que bueno Ay que para que en paz descanse La sé Bueno como le parece Usted es actor ¿Cierto? Actor Actor Y presentador ¿Cierto? Actor Modelo O sea Pues hay varios cursos Yo estudié actuación y modelaje En el año 2016 Me gradué en el 2018 Y estudié Por año y medio Presentación Para radio Televisión y eventos Y me gradué ahorita en junio Quiero un saludo para mis compañeras Que las quiero mucho Excelente Entonces contento Te encanta esta profesión Puedes Quieres vivir del arte O como se visualiza la fiera Pues en cuatro años Bueno en cuatro años Pues yo estudio Comunicación social y periodismo Ah ya graduado Entonces Ya en dos años Estoy graduado Si Dios permite Estamos en sexto de maestra Y son nueve Ah excel Y en donde estudias En Uniminuto Uniminuto Entonces viajas diario De Mariela para Uniminuto ¿Cómo haces ahí? Sí viajo diario De Mariela para Uniminuto Pero Es que ustedes tienen mucha plata No no ojalá no Entonces Usted vende eventos también Cierto Como trovador También Entonces vos ahorrastras Para viajar ¿O qué explicar? Sí Contrario a los jóvenes De tu edad Que a veces son sacando disculpas Que nada Que hay cosas Bueno sí claro ¿Cómo hace la fiera Para estudiar Y para ir a Medellín Todos los días De Marinillo? Bueno pues cuando me metí A la universidad El primer semestre Lo pagué sufriendo Porque no tenía plata Para pagar el primer semestre Pero me metí Yo quería estudiar Y poco a poco Con la trova Con los eventos Se iba ahorrando Para pagar el semestre Y eso es lo que sigo haciendo Entonces yo me veo visualizado Combinando esas facetas Como repentista Y como comunicador social Yo pues he tenido Durante estos años Varias experiencias En varios medios De la región En medio muy importante Entonces me gustaría mucho Ser libretista Para televisión O para radio Y si se da la posibilidad También ser presentador Pero Pero digamos que Uno en un programa Matutino En una franja familiar Pero más que todo Visualizado como libretista Ya graduado pues De la carrera Y En menos de cuatro años Como rey nacional De la trova En la feria de las flores En el ciudad de Medellín Ya lo logramos infantil Este año quedamos Entre los 30 mejores Excelente Entonces como presentador Te gusta esa labor Pues también Me gusta esa labor Vamos a hablar De todo eso Festivalito Lo que ha ganado Pues presenteme Yo muy fallista Me presenta A ver como es O pues O pues No me haga quedar mal Bueno les presento A mi amigo Daniel García Más conocido en el mundo Del arte Como el travieso Al travieso No, 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 no Estoy muy travieso Yo ya sé que le dicen Dani García Pero Yo también le voy a preguntar algo Quiero que nos cuente ¿De dónde salió el travieso? ¿Y de mi travieso en la casa o qué? No, no, no Yo hago parte Como que se volvió la entrevista ¿Cierto? Yo soy Daniel García Y entonces Yo estuve en la casa de Crisanto Allá con Vargas Vil Y allá había unos grupos de teatro Entonces yo pues Sí, la verdad Yo siempre he sido así Como traviesito Pues así plaga ¿Cierto? El travieso Como plaga pues Maldadoso Y todo eso Entonces Ahí hermano Los compañeros Mañuco Un compañero Mañuco Con el que estudiaba yo allá Me dijo No, ponete Daniel el travieso Daniel el travieso Y así me quedé Y empecé Ahí empecé en la troba Un tiempo Como Daniel el travieso Pero como después de pandemia Empecé a sacar música Popular y música parrandera Muy buenas Ese Daniel el travieso No pega Pa música Ese nombre como que Daniel el travieso De la música popular Como que de pronto Oye no Mejor Dani García Dani García Y ya me quedé así Entonces ya ahora Dándole fuerza como a eso Nombre muy comercial Pero No sé si le había contado A la gente Del confesionario Esta historia O si apenas se dan cuenta No, no Yo creo que no La vida mía La he contado más que todas En Conversemos Acá en el confesionario Como me toca presentar el programa Nadie me entrevista Entonces ahí me toca Preguntarle Pero yo le tocó Con un colega Y bueno También conocieron Esa etapa De Dani De Dani García Que lo conocí Cuando era el travieso ¿Tú todavía es travieso? Me dicen por ahí No, no, no No, sino que vean Este programa Está muy interesante Porque es que Él y yo Tenemos muchas cosas En común ¿Cierto? Lo que es la presentación La actuación La música también La música El modelaje Porque yo fui modelo De una Profanita muy famosa Onicomicosis Yo modelí ahí también Y también compartimos Por ejemplo Don Romulo Me quiere mucho a mí también Y la novia Vamos a convertir la novia En este diablo No, no Eso sí No es feo Entonces Está muy bacana La entrevista Bueno Vamos a un corto comercial Vamos a mandar Con Dani Fiera Haciendo trovas geniales Enseguida regresamos Vámonos a comerciales Chau 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 Ay no En esta televisión No hay nada para ver Vea pues Ay no Yo quiero un programa De entrevistas Ay no ¿Cuáles entrevistas? O bueno Entrevistas Pero de deportistas Yo quiero ver algo así Pachimoseandole la vida A todos De cantantes Claro que sí No te pierdas El confesionario De Dani García Por nuestro canal Gama Televisión Regresamos Vamos al confesionario Si vieron Así cortico Así nos gusta a nosotros Cortico Cortico ¿Cierto? El confesionario Dani García Hoy Con Brian Samit León ¿León qué? El micrófono El micrófono Ay el micrófono Hombre es que Así es el confesionario Vea Estamos improvisando ¿Cierto? Improvisiera A ver Improvise Brian Samit León La fiera La fiera No pero ¿Qué otro apellido tiene? Gómez Brian Samit León Gómez La fiera Más conocido como La fiera El micrófono se fue Y espero que esto se cuadre Porque ya Dani García Se nos arregló de padre Ay ay Porque ya Dani García Ay ole Porque ya Dani García Ay ay Se nos arregló de padre Popo ropo po Ave María Oiga Así es Como improvisa la fiera Hasta sin micrófono Hasta sin micrófono Ah no está apagado No 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 Está prendido Oiga Olví mal confesionario Viste fiera Un número del 1 al 5 Ya ¿Cuál cuál? El 5 Menos 2 El 3 Bueno Bueno el 3 Entonces ahora vemos 3 bombas ¿Cierto? Cada bomba de esas por dentro Tiene un tema Del que vamos a hablar La entrevista no la hago yo La entrevista la hace usted mismo De acuerdo a lo que le salga ¿Cierto? En producción ahí nos meten unas cositas Y vamos a ver Vamos relujando su vida ¿Sí o qué? Porque acá la idea Sin tapujos Sin mentiras Que está en El confesionario Oh pues bueno A confesarme ¿Con qué color quiere empezar? Vea tenemos verde Rojo y morajo Empecemos con El rojo El rojo El rojo ¿Te gusta mucho el rojo o qué? ¿Usted es incha de Medellín o qué? Nada Soy hincha del nacional ¿Y por qué elijo el rojo Y sabiendo que hay verde también? Porque está mi sangre Ah Entonces se va incha del Medellín Porque lo llevan a sangre No O sea porque Porque mi sangre es roja Ah bueno ¿Y por qué hincha del nacional? Toda la vida ¿Por qué? Toda la vida viendo a Giovanni Moreno De chiquito Sí ah bueno Pero ya se retiró del fútbol Muy triste Porque al nacional No le quiero renovar Ah como así Ah bueno ahí Tienen en directa Pues para los de nacional ¿Oíste fiera? ¿Arriba o abajo? ¿Ah? De frente Esto no Esto no está allá Ay 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 Eso vea Ay eso sí Me asustó Me asustó No quería estallar ¿Qué dice ahí Homme Fiera vea? Anécdota Anécdota A ver yo quiero que Nos cuente A los televidentes Y a mí Una anécdota Homme Pero a ver Anécdotas ¿De qué? De Usted vende eventos De Trova también ¿Cierto? Con su hermano Pulgarcito ¿Tienen un grupo? Tengo un grupo De show De Trova Música y Humor ¿Cómo se llama? La Fiera y Pulgarcito Reyes de la Trova Ajá Bueno entonces cuénteme Una anécdota Que haya vivido usted En medio de la Trova Puede ser en un show Con su hermanito O Es que con la Fiera y la Fiera O en un show Yo siempre los confundo Yo dos al único Pulgarcito Un anécdota hermano Que haya tenido En medio de la Trova Bueno una anécdota Así sencilla Teníamos un evento Salimos de acá Mariela con tiempo Y nos cogió un tranco En la autopista Y nos tocó bajarnos En cierto punto Porque ya el tranco No avanzaba Nos bajamos con las guitarras Las camisas Con todo Nos tocó caminar Como media hora Veinte minutos Para llegar al metro Y ese día Llegamos tarde De la presentación ¿Y entonces? ¿Y no les pagaron? No Nos regañaron Nos regañaron Que no Que tal cosa Y resulta que ese día Todo el mundo Se presentó tarde O sea Los artistas ya estaban allá Y se presentaron tarde Pero como nosotros iniciamos Nos pegaban ¿Por qué no es eso? No, no O sea El evento Digamos que Nosotros llegamos a la hora Que era Pero todos los artistas Empezaron tarde Tarde Y nos regañaron Fue a nosotros Porque el tranco En la autopista No nos dejó Nos bajamos del carro Y con la guitarra Y con todo Te no hubiera Llegamos allá Sudados ¿Y cuánto demoraron Para ir caminando? ¿Cuánto? Como media hora Veinte minutos Bueno, media hora O veinte minutos hermano A mí no me diga Veinticinco 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 Son cosas que pasan O sea, uno como artista No está como Digamos que Libre De que le pase cualquier cosa ¿Usted le ha pasado alguna vez? Sí Cuénteme A ver Confíese No, no Yo sí tengo un mal Hombre Pero es que es un mal Que me persigue a mí Yo no sé Yo por qué llego Como tarde a todo Y yo me puedo empezar temprano Y pasan cosas Y todo Todo se le revuelve a uno Yo no sé No, pero Si me llegan a contratar Yo les llego temprano Me necesitan una hora antes Y listo Llego temprano Oiga, bueno Morada o verde Verde del nacional Eso Verde como la montaña Y verde también como Como el logo de gama Ah, bueno Entonces hago una tropa ahí Diciendo el verde de quién Entonces, ¿qué hijo hay en una tropa? Pues a ver El verde de la montaña El verde de nacional El verde de nacional También el verde de gama Que es el logo del canal Que es el logo del canal Ole, 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 lola Que es el logo del canal Muy bien Muy bien El logo no es el nombre El logo también Porque el logo de gama Está perdecito También hay 10 Acá lo podemos ver A pelear ahí por nada Bueno Hable, hable, ¿qué? ¿Qué dice ahí? No me dé bomba, hermano Estoy empleándome bomba Arbombas queman mucho Envolsémosle a la pantalla Infancia Infancia La policía de infancia Y adolescencia Ya viene por mí Porque Cuidado Oiga eso Oiga eso Que soy menor de edad Usted ya es mayor Papito Ya es mayor Menos mal Usted está muy mentiroso En este programa, hermano A ver, infancia Cuéntenme, fiera Cómo fue su infancia, hermano Con su núcleo familiar Bueno, mi infancia Fue muy bonita Sin mentiras Bueno, mi infancia Fue muy sufrida No Ni gran Fue bonita Pero sufría al mismo tiempo Bueno, Dani, no La verdad Como la su mamá en su casa No La verdad Puedo decir Que toda una infancia bonita Llena pues de Compartí mucho con mis primos Con mis primos En la tierra de mi mamá Que es la tierra de la piña ¿Sí sabe cuál es? La tierra de la piña Eso es Barbosa 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 Barbosa, Antioquia Entonces compartía mucho Con mis primos Con mi abuela ¿Chupaba piña usted Con sus primos parejo? Es que mira, le digo O sea, Barbosa es la tierra De la piña Pero ya, ya no No chupan piña Ya no hay piña Como tal Pero bueno Y qué más Digamos que Me metí pues a la escuela De fútbol Recuerdo mucho El primer día Del colegio en transición Mi mamá me llevó Y cuando ella fue Y yo llorando Mami Entonces nada O sea, es una infancia Muy emotiva Digamos que Era muy fanático Al play Entonces siempre jugaba Play Y todas esas cosas No tengo un play No tengo un play Pero creo que mejor Porque no me Como Enviciado tanto A eso No enviciado tanto A los juegos Pero Cuando hay un play Con unos amigos Casi siempre Jugamos Con sus hermanitos Por ejemplo Con mis hermanitos Pelean mucho Pelean mucho Todos los tres Son igualitos En estos días Traemos a Pulgarcito Y amenaza Para que vean Para eso Uno negrito ahí Uno negrito ahí ¿Qué le digo yo? Todas las peleas Que tienen los hermanos Así como usted Tiene con su señora No Ni tengo señora Ni peleo con los hermanos Pero si No, no Por cualquier detallito Menino Por cualquier bobada Que porque me le puse Las chanclas Que me le puse Los caloncillos No, no, no Ah Este es el hermano Conchudo ¿Puede usted El hermano Conchudo ¿Cuál es? Sí Se enlato Amenaza, amenaza A ver, a ver Ah, si Estos caloncillos Ah, no Pues yo ¿Cómo lo voy a conocer? Bueno Vamos con el morado A ver Estás muy demorado A ver, rápido Rápido Que te veo muy demorado ¿Cómo, cómo? Te veo muy demorado Se mordí ¿Dónde cayó eso hermano? ¿Qué dice ahí? Comida Comida ¿Cuál es tu comida favorita? Comida favorita Es Las papitas fritas Las papas a la francesa Las papas a la francesa ¿Sabes hacer de comer? Bueno, pues una vez Estaba Pues hirviendo un agua Y no No me dio Ni pa'l agua Ni pa'l agua Ni pa'l agua Su mamá siempre Les hace la comidita A ustedes pues bien ¿O qué? No pues ¿Qué le digo yo? Pues estoy aprendiendo Con mi mamá Pues hacer Arrocito Frito huevo Arepa Huevo o huevo 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 Papitas Y pues no Para la comida Digamos que no Pues de restaurante Cinco estrellas Pues en adelante Acepto la invitación De cualquier muchacha Que nos esté viendo Ah, pegado y todo Pero no O sea Para la comida Soy sencillo Soy sencillo Y entonces Pueden salir fácil Y mi mamá Pues no Tengo que aprender A hacer sopas Y todas esas cosas Porque la verdad En estos momentos Paila Y bueno Y la comida Que no le gusta O algún producto Alimenticio Que no le dame la atención En mi caso Los que más me conocen A mí Saben que la cebolla La cebolla Yo se me iba a decir La cebolla La cebolla El brócoli Todo eso Nada de eso ¿Malo para la ensalada Pues o qué? No pues Para la ensalada Más o menos Pero no Pues no me gusta mucho La cebolla Ni la remolacha Que le dan a uno Es que jugo de remolacha Ah, sí Es muy bueno Para la memoria El jugo de remolacha Es buenísimo Buenísimo Para la memoria ¿De qué estamos hablando? La remolacha Y la memoria Vamos a decir Que no come Se ve que no tomo Jugo de remolacha Tome jugo de remolacha Coma remolacha hoy Y mañana Después de que salga del baño Usted mira para atrás Y dice Ay, verdad Que ayer comí remolacha Solo hace acordar Lo mismo La morcilla También tiene unos Unas propiedades Y los frijoles Los frijoles Los frijoles Con aguacate Ah, no Eso sí Eso sí Tiene unas propiedades Muy buenas Para el olfato Pero sí Entonces, en fin Ya saben Lo de la comida Con la piedra Pues Es descomplicadito No le gusta la cebolla Ni el brócoli Ni esa otra cosa Sí Pues si la carne Más bien suave La carne Más bien suave Listo Ahí tienen pues Entonces te mandemos Le mamorra Déjeme encabiar En adelante Caviar en adelante O sea, de hablar Que usted no ha probado eso ¿Qué es eso? A ver Caviar ¿Qué es? ¿Cómo que qué? Caviar ¿Cómo que qué es caviar? Hombre ¿Usted no ha probado Las cosas de mar o qué? ¿Es el caviar de mar? Caviar ¿Y qué? ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Pero qué es? ¿Prueba y libera? Es muy caro ¿No sabe qué es el caviar? Claro ¿Qué es? Bueno No me va a caber No me va a caviar esta idea No me va a caviar Mejor vámonos para comerciales Bueno, vamos a un corte comerciales Pues que se puso nervioso Se puso muy bueno en el confesionario Y ya requiere Ay, ay, ay Ay, no Yo me quisiera confesar Porque es que tengo como una cosa Que no me deja vivir en paz Ay, claro que sí, mi amor Venga, vamos a ver Averigüemos por acá ¿Qué están buscando? Que los confiese Claro que sí Con mucho gusto En el confesionario De Dani García Acá los atiendo Muevanse a ver Venga, entren en filita Los atiendo día uno No te pierdas El confesionario De Dani García Por nuestro canal Gaama Televisión Hey, continuamos acá En el confesionario De Dani García Tenemos a la fiera Brian Samir León A ver fiera Salve pues la gente Que llegamos de comerciales Y vamos a las penitencias Regresamos, regresamos Con las trovas y tendencias Esto es el confesionario Y vienen las penitencias Pero es que Dani García Hoy tenga mucho cuidado No me ponga penitencias Yo ni siquiera he pecado No, ¿verdad que no? ¿Será que no con la cara? ¿Será que no? Bueno, téngame aquí hermano Va, va a tirar el dado Ya ponemos la guitarra aquí Eso Vea ¿Qué fue eso? El 6 El 6, listo Cada número de estos Tiene una penitencia Listo A ver, yo creo que la leo a usted hermano El 6 ¡Ea! Hacer un chiste Hacer un chiste Bueno, un chiste rápido Mi mamá me mandó A pagar los servicios Con 150 mil pesos Y yo de camino a los servicios Imagínese que Que me vendían una boleta De un carro Para ganarme un carro Una camioneta ¿Y cuánto costaba? 150 mil Entonces yo pensando Pago los servicios O pago la boleta Entonces Pagué la boleta Mi mamá Llegué a la casa Le mostré la boleta Me pegó una pela Que yo no me olvido Esa pela tan berraca Que me pegó Y al otro día En la casa Mi mamá Amaneció llorando Me despertó llorando Había una camioneta Afuera de la casa Era la camioneta De empresas públicas Que venían a mochar A los servicios Sí, gracias ¿A usted le parece un chiste? ¿A usted eso le parece un chiste, hermano? Ah No Parece un chiste Parece un chiste La verdad Estoy preocupado Porque en la universidad Pues Yo le dije a mi mamá Y mami En el colegio Pues Que me Pues que una amiga me dijo Brian, ¿usted es gay? Y yo No, no, no ¿Por qué? Pues es que un amigo Dice que no Dice que Que niño tan lindo O sea, mire Mejor dicho No, corra pa' allá Corra No, venga Tírela otra vez Tírelo 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 pa' arriba Pa' allá No, pa' arriba Vea lo que cayó ahí El uno ¿Cierto? El uno El uno Hacer un trabalenguas ¿Sabes trabalenguas? ¿Qué es eso? No sabe No sabe ninguno Camarero Desencamaronamelo Camarero Desencamaronamelo No, muy fácil Tiene que decir otro Que yo Tres Tres A ver Tres Tres Tristes Tigres Tragaban Trigo en un trigal Tres tristes Tigres Tragaban Trigo en un trigal No, no me corcho Otro Hasta que no me corche No, cambiamos Otro Lana sube la navaja Lana sube la navaja Bueno, haga usted Yo tengo una mata Oiga ves Yo tengo una mata De topotoropo De topotoropo Con cinco topotoropitos Con cinco topotoropitos Con cinco topotoropitos Con cinco topotoropitos Si la mata de topotoropos en topotoropea Si la mata de topotropos en toporopea. Los cinco topotoropitos también se entopotoropearán. También se entopere... No, no, se perdió. Volve a tirar el dedo, hermano. Tírelo para arriba, para arriba. O seis otra vez, tírelo otra vez. Uno tan yo, pues. Seis y uno. Cuatro, vean, cuatro. El cuatro. Ay, hermano. Traducir texto en chino. Pero bueno, antes de quedar mal con los oyentes, ya me acuerdé del chiste que necesitaba. Que es así. Mami, mami, en el colegio me dijeron que soy gay. ¿Hijo quién? Ay, ma, un niño más lindo. Ese era el chiste. Me disculpan, pero... Pero usted saca el humorista también. Pero ya lo hice. Ya lo hice para que editen aparte. Acá no edita nada. Yo le digo, acá no se edita nada. Simplemente edita los comerciales y ya. Pero ya vieron. Ya vieron cómo era el chiste. Ojo pues con eso. No, el chiste. Ahí quedo, ahí quedo. Tírelo otra vez para arriba. ¿Un texto en chino? Sí, el texto en chino, güey. Yo van para hablar algo. Y usted van para traducirlo en chino, ¿sí? Sí, claro que sí. Claro que sí. Eso muy bien. Había una vez... Waton, Benton, Sin. ¿Una bestruz? Una... ¿Una bestruz? ¿Pasó un carro? Una camioneta. ¿Eso es chino o eso es hablar borracho? Bueno, otra historia. ¿Un Transformer? Oiga pues... Voy a dar una oportunidad. O pues, esta es suavecita, fácil, fácil. Los pollitos... Piu, 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 piu. Dicen... Piu, 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 piu. Cuando van corriendo... Piu, 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 piu. Cuando brincan... Piu, 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 piu. Se tienen mucha hambre. Piu, piu, piu. Pues, así se está muy fácil. No, pero no... Piu. Baby, guay, tira otra vez para arriba. A ver. Cinco. Ya. O sea, si está muy fácil. ¿Cuál? Sí. Cantar una trova. Listo. Bueno, cuéntame a los televidentes. A trovas hemos hecho muchas. Cuéntame a los televidentes, hombre. Usted está ahora muy metido en esta colada de lo que es el freestyle, ¿cierto? Que es improvisar en medio de una pista de hip hop o de rap o qué. Explique, explique qué es el freestyle. Bueno, primero que todo, míreme la camiseta. ¿Qué dice mi camiseta? Liga profesional de freestyle. Freestyle, Liga profesional de freestyle, Freestyle Master Series. Bueno, esto fue en febrero, cuando en Colombia se inició la liga profesional de freestyle, que la hace Urban Rooster, una empresa que se llama Urban Rooster, y Loquillo estuvo participando. ¿Y usted participó ahí también? Estuve como espectador, estuve viendo, y después, pues, saludé a los muchachos. Germán Carvajal, trovador marinillo, minicicui, estaba en el jurado calificador. Entonces, fue una bonita experiencia. En el freestyle llevo cerca de cuatro años. Empecé a participar desde que me gané un festival de trova versus rap, en el año 2018. Entonces, ahí conocí a raperos como Letra, de Venezuela, campeón internacional, de varias competencias, y nacional, pues, también en Venezuela y en Colombia. Y a RBN, y a Iron, a Gaviria, a Bitkila, un amigo de nosotros, que es parcero de una tienda que se llama Medallorque, y que saca todas estas camisetas. Entonces, Medallorque. Ah, sí, sí, sí. Entonces, digamos que sí, llevamos cerca de cuatro años yendo a competencias locales, en el santuario, en Río Negro, pero que el freestyle lo usamos para potenciar la trova. ¿Cómo que potenciar la trova? Para tener nuevas ideas y llegar como renovados, no como un trovador común. Bueno, entonces, usted puede freestylear aquí así, pero sin pista, pues. Si me pone una pistica, yo fluyo. ¿Y usted tiene en el celular una pistica? Sí. Pues, si me trae una pista, a ver, sí, 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 sí. Todo comenzó una noche en el confesionario, donde le gusta a la gente verlo a diario, pero solamente los miércoles, los sábados, los domingos y los lunes. Por eso de que me presumes. Ven para acá, fiera, que se acabó la espera en el confesionario. Vamos a improvisar con una pista que usted ya nos va a mostrar. Yo soy un padre y un desmadre. Que mentira, no, no le digan a mi madre, pero venga para acá, fiera, ya. A ver, ya se sentó por acá. Oiga, yo más o menos donde me ponga pilas puedo, ¿cierto? Está ahí. Claro que sí. Entonces. Yo la pongo acá en el micrófono este para que suene. Y usted improvisa, ¿listo? Listo. Pongamos un tema en específico, un tema. Yo le voy diciendo palabras. Listo. En la trova se dice trove, trove, compañero. En el freestyle se dice tres, dos, uno, tiempo. Listo. Yo le voy a decir ¿cuándo? En tres, dos, uno, tiempo. Ahora sí estamos rimando y es en el confesionario. Me siento muy feliz sin mencionarlo. Es necesario. De verdad, es muy extraordinario. Es excelente. Ojalá este programa lo pasaran en gama diario. Este programa es muy brutal. Tiene una fama que es muy genial. Tiene un diagrama excepcional, un diagrama esencial. Dani García se parece como al Papa. Esta idea aquí se atrapa. De verdad, mi mente hoy sí se destapa. Se parece al Papa. Hoy yo consumo en la vida, pero veo mucho humo. O sea, habemos Papa. Habemos talento en esta vida. De verdad se lo comento. Porque en esta vida es esencial uno ser persona, ser humilde y mantener la esencia natural. ¿Qué otra palabra me pone importante? Para adelante, tú contrincante. Vengo a demostrarte lo más importante e interesante. Es que usted es trovador, es músico y cantante. Se lo quiero comentar. Después del confesionario te vas a poner a llorar. Porque cebollas te van a poner pa' picar. Y tus ojos no las van a aguantar. Cebolla, sea polla. Y en este fin creo que se desarrolla. Porque en este fin sí es muy afín. Y en este confín, en este trajín. Yo me metí en una olla. O ya que quiere que le improvise. Nos vamos para los comerciales. Con esto freestyle, lo muy geniales. Yo soy trovador, pero tengo otras facetas musicales. Ya si nos vamos, nos vamos para comerciales. Ahorita volvemos con más preguntas más geniales. Yeah, con más preguntas más geniales. Así cortico, pa' que sea bien bonito. Nos vamos a comerciales y lo hacemos rapidito. Venga, pues saca la gente pa' poner el buen ambiente. Porque es que con la fiera esto es más diferente. El Confesionario de Dani García. Para ustedes, mi gente, solo buena energía. ¡Ay! ¡Bien! Le salió, le salió. Nos vamos para comerciales. Ya regresamos. Esto es El Confesionario. El Confesionario de Dani García. Entrevistas. Ay, no, ¿cuáles entrevistas? O bueno, entrevistas, pero de deportistas. Yo quiero ver algo así, pachimoseándole la vida a todos, de cantantes. Claro que sí. No te pierdas. El Confesionario de Dani García. Por nuestro canal, Gama Televisión. El Confesionario de Dani García. Empezamos al Confesionario. Estamos con la fiera, Brian Samit León. Estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque ya me van a curar el diezmo. No, esto acá es diferente. Cuénteme. Bueno, si quiere echar, echa, ¿cierto? ¿Cómo así? Sí, acá no tenemos QR todavía. No. Por allá no, en la iglesia ya lo están sacando. QR. Estoy roncando aquí a lo bien. Pero acá es diferente. Ya le ponen a zoncadero y todo para qué. No, es que es facilito. Ya no hay disculpas, hermano. Va al cielo como sea. El que no quiere ir al cielo es porque no quiere. Porque no tiene plata. Sí, es cierto. No, todos tienen, todos tienen. Entonces, vean, acá no es sacando, acá no es echando, perdón. Acá es sacando. O sea, que hay algo de ahí. ¿A qué qué? Eso estuvo más enredado que el chiste que no pude contar. ¿Cómo era el chiste? Yo me lo sabía de otra manera. Cuéntelo. Mami, mami, es que en la escuela me dicen que yo soy gay. Es que, ¿cómo así? ¿Por qué no les pega? Ay, es que son tan lindos. No está mejor el mío. ¿Cómo es el chiste? Mami, mami, en el colegio me dicen gay. Hijo, ¿y quién? Niño más lindo. Es parecido. Pero bueno, ese chiste nos va a quedar ahí en todas las... No, no, no. Este, esto, esto se llama, ya estamos en la etapa final del programa. No, no, no. Si yo estoy amañado y me quiero quedar mal. No, porque el tiempo es televisión, hermano, vale mucha plata. O si quiere, hijo, consigna. Por QR, pues. Sí, o sea, que habrá algo de ahí, ¿qué le va a salir? Nuestra y a ver. ¿Qué tres personas te inspiran en la vida y por qué? ¿Tres personas que me inspiran en la vida y por qué? Bueno, me inspira... A ver, bueno, me inspira... Sobre todo, pues, mi familia. Entonces, como si fuera una persona la familia. Ah, bueno, una... Una persona, la familia. La familia es primordial. Bueno, eh... ¿A tu normal? Ah, y mis hermanos. A usted amenaza no inspira. ¿Por qué? Porque yo le tengo que dar ejemplo. Yo le tengo que inspirar. ¿Y Pulgarcito en qué lo inspira usted? ¿Qué? Pulgarcito. Él es como el complemento mío. Y yo soy el complemento de él. ¿Se quieren bastante? Nos queremos bastante, aunque a veces peleamos. Es que no, pues. Yo siendo Pulgarcito. Usted me pone los calzones míos y yo peleo con él. Y... Bueno, también me inspira mucho... De Trovadores... Loquillo... Juan Pablo... Cuervo, Dinamita, El Orejón... Son como los referentes. Son esos referentes de la trova. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Conquillo? Cuervo. Juan Pablo, El Orejón, Dinamita y Cucoliz. ¿Qué tal? Esos seis. Esos seis son mis principales referentes, pero en la trova. Entonces, me inspiran la familia. Me inspiran en la trova. Y me inspiran, digamos, que la vida... Pues en el mundo del periodismo... Yo digo que podría ser... Los comentadores deportivos. Los comentadores deportivos. ¿Cuál? Como Javier Hernández Bonet, Marina Granciera, La Brasilera. Está muy bonita. Me inspiraría a mí yo también. ¿Qué tal? Que todo pues también, digamos que presentadores como Iván Lalinde, que es amigo mío. Y eso. Entonces ya le dije tres referentes. En la familia, en la trova y en la vida como periodística. Excelente, bueno, ahora meto la mano ahí otra vez. O con eso. ¿Tienes algún miedo en la vida? Pues yo qué digo. Uno piensa a veces mucho en la muerte. Pero yo digo que hay que disfrutar cada momento, como cada día, como si fuera el último. Entonces, vivir la vida sin miedo. De pronto, últimamente, a las alturas. Pero he experimentado en las alturas. Y hace rato no me lanzo al Megadroop de Confama. Pero me he lanzado. Todo gane súper, súper fuerte. También, digamos que, miedo como, pues, de estar encerrado. También se puede decir. Pero no. A la altura, digamos que no. Digamos que... Sí, o sea, me da miedo la ronda del diablo en la trova. Pero siento que uno la tiene que asumir con toda la tranquilidad. Pero a la vez con todo el profesionalismo. Entonces, si yo digo que me da miedo, me da miedo y no le voy a dar la talla a los rivales. Entonces, de pronto, puedo sentir miedo a lugares encerrados y a las alturas un poquito. Pero no. Yo siento que vivir esas experiencias de aventura lo liberan a uno. Entonces, sin miedo. Que me da miedo Dani García, se los voy a admitir. Pues el travieso. Bueno, venga. Hablando seriamente, ¿cuál es su sueño en la vida? Bueno, mi sueño... Pues mejor le voy a poner metas. Metas. A corto, a mediano y a largo plazo. Bueno, a corto plazo. A corto plazo, grabarme de la universidad y ser rey de la trova. Rey nacional de la trova. Rey nacional de la trova en la Feria de las Flores. A mediano plazo. A mediano plazo, independizarme. Independizarse. Claro, porque si queda rey nacional, de pronto... No, si que yo no me voy a quedar. Yo no voy a participar. Yo también sueño con eso. Entonces, de pronto no se sabe. Espérenme a ver. Bueno, ¿y a largo plazo? A largo plazo, tener una familia. Encontrar a esa persona que sea la luz de mis ojos. La niña que me acompaña. Bueno, ya me parece romántico. Encontrar el amor. El trabajo como tal lo quiero lograr pues entre mediano y largo plazo. Como libretista. Me gustaría mucho el libretista. Y el amor, pues si la familia ya sería ese cúmulo que me realizo. Sí, pues me gusta escribir. Aunque a las... O sea, a algunas amigas no les gusta escribirme por WhatsApp. Eso me da una rabia. No, mentira. Todas mis amigas me quieren mucho. Entonces, sí, pues me gusta escribir mucho. Y siento pues desde la parte periodística. Y desde la parte sarcástica, humorística. También puedo tener un gran potencial. Pero obviamente primero sacar adelante todas esas habilidades como trovador. Y demostrar por qué soy la fiera. Hay que tener una mente muy rápida en la trova, ¿cierto? Sí. Usted respóndame esta pregunta. ¿Cuántos meses tienen 28 días? Uno. Ah. Uno. ¿Cuál? Febrero. Bueno, hay que estudiar. Escucha. ¿Cuántos meses tienen 28 días? Todos. ¿Ya pa' eso? ¿Eso sí vea? ¿Sí vea? Todos los meses tienen 28 días. ¿Sí o qué? ¿Qué pasó ayer? Oiga pues. ¿Qué pasó ayer en París? Usted tiene que estar actualizado. ¿Cierto? Un trovador tiene que estar actualizado. ¿Qué pasó ayer en París, Francia? ¿Qué pasó ayer en París, Francia? Entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche. Una hora. Muy bien. Bien, bien. Bueno, fiera. Hermano, ha pasado las pruebas, hermano, el comisionario ya queda confesado, que se siente como más fresquito, como más suelto. Me siento liberado. Después de tanta penitencia y tanta cosa que me pusieron a hacer aquí. De verdad que es un programa muy ameno, muy divertido. Bueno, y pues más con Dani, que desde pequeño me conoce. Me conoció de brazos. ¿Todos los tiene? Todavía los tengo. Bueno, entonces vea. Démele, hermano, una reflexión a toda la gente que lo está viendo, hermano. Un consejo de este programa que, como hemos dicho, aconsejame a esa gente que está aquí. Yo la quiero hacer en Trova. Ah, bueno. Sí. Entonces ya, acá tenemos la bodega del comisionario. Bueno, claro, ahí está toda la mano, hermano. Bueno, me van a hacer dos trovas dobleteadas. Va a cerrar el programa. Dos trovas donde les dé la reflexión y ya yo me despido. Listo. Yo invito a los niños, les doy una reflexión. Que se animen y practiquen, es la improvisación. Y el camino del arte, se los quiero comentar. Porque, como dice el dicho, no cuesta nada soñar. Si le gusta el fútbol o la trova o también otro deporte que no se nos quede atrás. Que siga adelante y con todo el apoyo y el cariño que le brindan los papás. De verdad, con esos sueños, usted sí que puede ser una persona más linda. Gracias a ese gran apoyo que nuestra familia y que Dios nos brinda. Muy bien, muy bien, muy bien, hermano. Sí, Dani, pues también yo soy promotor cultural de Marinilla. Ah, excelente. Entonces, también tenemos procesos de trova con niños en veredas, algunos en el municipio. Entonces, que pues para mí es muy bonito yo que tuve la posibilidad de estar en una escuela. Poder estar en proceso, muchas gracias a la alcaldía, al alcalde Gildardo y a toda la administración. Y bueno, para adelante. Y espero que este mensaje les haya servido y les haya gustado. Y bueno, cerramos con trova muy rápida, muy rápida. En tu mano dejamos el confesionario que se fue. Y el confesionario que viene. Ahora sí, toquese ahí algo, pues. Un ratoneo, un ratoneo, un ratoneo, pues. Inicio yo, güey. Recuerden, obren bien para que les vaya bien. Así cerramos el confesionario de Dani García en Gama Televisión. Ya nos vamos despidiendo. Acá tienen a la fiera. Y a cada niña García que un gran talento espera. Además que lo espero, el programa se acabó. El programa que más quiero, pero ya se terminó. Entonces Dios los bendiga y otro día nos vemos. Que el confesionario siga, que ya todos lo sabemos. Y ya para terminar, díganme con disimulo. Que la gente hoy disfrute este programa tan bueno. Chao, el confesionario de Dani García. ¡Woo! ¡Gracias!